La entrevista del día con Oscar López Noguera. Muy bien, continuamos aquí en Telepacífico Noticias. Nos acompaña en el SED la ministra de Telecomunicaciones e Información, Silvia Costain. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar acá. Ustedes empezaron, llevan un mes en el gobierno y con noticias muy pronto. Se ha ido gestando un nuevo proyecto de ley para transformar la televisión y los medios. La realidad es que nosotros empezamos realmente con un sentido de urgencia por la reactivación económica. Este es un proyecto que busca modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un proyecto de la mayor importancia para lograr reactivar la inversión en este sector que es tan importante y que es fundamental para que logremos realmente llegar a esa meta que tenemos de conectar a todos los colombianos y conectarlos bien, que Colombia esté bien posicionada para la Cuarta Revolución y que realmente todos podamos acceder y gozar de todo lo que tiene este sector para ofrecernos. Entonces estoy muy contenta de que lo hayamos logrado en este tiempo tan corto. Bastante corto, fue tema de semanas. Fue tema de semanas. Nos sentamos desde el principio con el sector privado, con los canales regionales. Nos sentamos a mirar, bueno, por qué está pasando, por qué estamos quietos como sector, qué necesitamos hacer, cuáles son las mejores prácticas internacionales. Colombia, cómo puede llegar a ese lugar de ser uno de los que tienen las mejores instituciones en el sector y las mejores normas, algo que entre más rápido suceda en términos de la adopción de la ley, más rápido vamos a poder volver a la senda de crecimiento en el sector y más rápido vamos a poder volver a impulsar a que todos los colombianos estemos conectados. Dentro de ese proyecto, ¿cómo está la televisión regional? La televisión regional se mantiene la financiación que tiene, es algo que nosotros, el presidente muchas veces lo ha dicho y es la televisión y radio público son fundamentales, los vamos a fortalecer. Hay una disposición que promueve la creación de contenidos multiplataforma a nivel de las regiones que es tan importante rescatar y promover esa riqueza cultural de cada región. Entonces, pues es un tema que estamos fortaleciendo, reconociendo al mismo tiempo que el sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones han evolucionado y que Colombia debe evolucionar con ellos. Ministra, el tema de la Autoridad Nacional de Televisión, ¿dentro de ese nuevo proyecto va a haber cambios? Sí, hay unos, en este momento tenemos dos reguladores, un regulador la Comisión de Regulación de Comunicaciones y un regulador de Televisión. Lo que este proyecto de ley hace y es algo que, digamos, muchos de los países en la región y en el mundo ya han hecho y es que dice, a ver, hoy en día yo veo televisión, este programa. Claro, lo puedo ver por televisión, pero también lo puedo ver en mi dispositivo móvil, bien sea el celular, bien sea la tableta. Entonces, esa separación que históricamente ha existido con la evolución del sector se fue eliminando y hoy en día como que llegaron a ser como un único. Yo puedo ver este programa, bien sea en televisión, bien sea en los dispositivos de comunicación y modernizamos o reconocemos como país en términos de la normatividad y la institucionalidad el hecho que son lo que antes eran dos sectores, hoy en día realmente es un sector y eso genera la certidumbre jurídica necesaria para que nosotros logremos reimpulsar la inversión y sobre todo la inversión privada en este sector. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Y adelante con toda una tarea que es bastante... Es nuestra tarea, es tarea de todos los colombianos modernizar este sector. Así es, muchas gracias a la ministra. Muchas gracias. A ustedes también, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Telepacífico Noticias, más cerca de la región.